Saltó la nota ayer. Yo te estuve leyendo además en Twitter a ti, que estabas diciendo, parece ser, que puede ser que sea más grave de lo que es. Y finalmente se confirmó. Karim Benzema se va a perder el Mundial de Qatar. Te hago una pregunta. La primera. ¿Crees que la lesión de Benzema viene de antes o ha sido allí, en la propia concentración? No, yo creo que viene de antes, porque ayer, antes de entrenar, nos dejaron 15 minutos para la prensa y ayer cuando empieza a entrenar sale cojeando al campo. Entonces yo pensaba que cuando empieza el entrenamiento normal, que es cuando no nos dejan ver, hoy sí nos lo dejan, pero ayer no nos dejaron 15 minutos, pues iba a estar con el trabajo en solitario. Lleva toda la semana haciendo trabajo en solitario. Pero bueno, esa es la noticia del equipo en medio de cuando estamos nosotros aquí, que Benzema está entrenando con el resto del grupo. Buena noticia. Yo me sorprendo porque digo, no está al 100%. Y claramente una hora después, pues se confirma que Benzema está lesionado. Bueno, se lesiona en una nueva lesión, de la que ya arrastraba una lesión en los isquiotibiales, pero ahora parece que se ha hecho un problema muscular en otra pierna, en la izquierda, la tenía en la derecha la lesión. Entonces, pues ayer se confirmó esa lesión y a mí ya me sorprendía que estuviera entrenando con el grupo, porque era muy arriesgado, ¿no? ¿Es un golpe tan duro para la selección? Puede ser, sí. Puede ser porque, bueno, es el Balón de Oro, ¿no? Y cuando llegas con el mejor jugador del mundo a un torneo, lo normal es que los rivales te miren de otra forma. Ya eres la campeona del mundo, pero es que además tienes al mejor jugador del mundo, porque lo ha dicho el Balón de Oro. Bueno, y lo es, y lo era. Y lo era hasta hace muy poco porque esta temporada no ha podido jugar mucho. Entonces yo creo que sí, anímicamente afecta tanto a Francia como a los rivales. Los rivales yo creo que van a afrontar los partidos de otra forma, ¿no? No están Pop Baikanté, que son campeones del mundo. No está Benzema, que es campeón del mundo, que es Balón de Oro. Y no está tampoco Keimpenbe, ¿no? Que también es un jugador que podía ser titular. Pero yo creo que la baja de Benzema es muy importante, aunque te voy a decir una cosa. Yo creo que para Mbappé-Gritman, el perfil de Benzema no sé si les potencia tanto como el de Giroud. Porque la selección francesa, Mbappé juega más entre líneas que en el PSG. En el PSG están Neymar y Messi. Griezmann creo que se potencia muy bien con Giroud. No digo que sea mejor jugador Giroud, pero digo que para Francia igual la presencia de Giroud le puede venir bien a Griezmann y Mbappé, que son dos jugadores importantísimos, ¿no? Capitales para este equipo, ¿no?